Aplausos 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 Ay, después de un mamá Yo tengo un amigo Allá en Nueva York Yo tengo un amigo Allá en Nueva York Es Andrés Martínez Un hombre de honor Es Andrés Martínez Un hombre de honor Un hombre de honor Es Andrés Martínez Y ahora El de Río Grande Capo de Altamira Don Andrés Martínez También su familia Don Andrés Martínez También su familia También su familia Don Andrés Martínez Dale, Wifre Que lo llevanse, viejo Ahí, compadre especial El mejor Ar, ar Bigger, better Ay, le podíamos mal Dijo Andrés Martínez Que cosa más buena Dijo Andrés Martínez Que cosa más buena Mencioné a mi padre Y a mi esposa Elena Mencioné a mi padre Y a mi esposa Elena Y a mi esposa Elena Mencioné a mi padre Ahí, papito Y doña Elena Díselo tú, Ciro El as Solitario, viejo El as Y ya está. Llegó Andrés Martínez montado a caballo, llegó Andrés Martínez montado a caballo, va para la gallera a jugar su gallo, va para la gallera, a jugar su gallo, va para la gallera. Llegó Andrés Martínez. Llegó Andrés Martínez montado a caballo, va para la gallera, a jugar su gallo, va para la gallera, a jugar su gallo, va para la gallera, a jugar su gallo, va para la gallera. La consangra, mona Bueno, Wiffrey Eso Que hiciste, Wiffrey De la labiera Yo te enamoré y no me quisiste Yo te enamoré y no me quisiste Y ahora se me ha puesto la cosa difícil Y ahora se me ha puesto la cosa difícil Ay, nena, que la cosa difícil Ay, nena, la cosa difícil Y ahora juega que se arregló, viejo Bueno, compadre, este ya Ahora que está buena Dice Cristian que ahora que está buena, compadre Yo me enamoré y creí una primera hermana Yo me enamoré y creí una primera hermana Y ahora se me ha puesto la cosa difícil Y ahora se me ha puesto la cosa difícil Ay, nena, la cosa afletada Ay, nena, la cosa afletada Ay, nena, la cosa afletada El azte la colio, viejo Saluda a la profecita Saluda a la profecita Ay, nena, la cosa afletada Esta va a morir Dale, dale Dale, dale Wilton Escúchame, suena, un saludo, Wilton Oye, Wilton Esta para ti Ay, nena, la cosa afletada La mujer fea La mujer fea Que se la lleva a Dios Y la buena moza Me la llevo yo Y la buena moza como ella Me la llevo yo Ay, nena, que me la llevo yo Ay, nena, me la llevo yo Me la llevo yo ¿Qué hiciste, Wilton? El olamiero ¡Woo-ha! ¡Woo-ha! A tu brazo vengo A tu brazo vengo A tu brazo vengo Porque me quiero abrazar Y en tu linda cara Suave y perfumada Tu dulce labio quiero besar ¡Woo-ha! ¡Woo-ha! A tu brazo vengo A tu brazo vengo Porque me quiero abrazar Y en tu linda cara ¡Woo-ha! Y en tu linda cara ¡Woo-ha! Tu dulce labio quiero besar ¡Woo-ha! ¡Woo-ha! Tu dulce labio quiero besar ¡Woo-ha! Tu dulce labio quiero besar ¡Woo-ha! Tu dulce labio quiero besar ¡Woo-ha! 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 Tu dulce labio quiero besar ¡Woo-ha! Tu dulce labio quiero besar ¡Woo-ha! Tu dulce labio quiero besar ¡Ale! ¡Escucha como suena, mandalo! ¡Mandalo! ¡Mandalo! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Ese parólo, sí! ¡Tú seré bonita entre las mujeres! ¡Tú seré bonita entre las mujeres! Porque he comprendido que Tommy me quiere Y yo he comprendido que Tommy me quiere ¡Ey hombre! ¡Eto Tommy me quiere! ¡Adiós! ¡Ya-há!